Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer el comprando todo de un solo color Y esta vez he escogido el color amarillo Pero antes de empezar os quería pedir un favor gigantesco Por favor suscribiros y también activar las notificaciones Dándole click a la campanita que está por aquí abajo Para que no os perdáis ninguno de mis siguientes vídeos Y ahora sí, ¡vamos! Bueno, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es el primer sitio al que podemos ir? A comer, yo tengo hambre Vale Yo tengo mucho hambre Oye, ¿sabes qué? La otra vez fuimos al McDonald's ¿Por qué hoy no vamos a Burger King? ¿Sí? O a pizza o a algo de pollo Al KFC ¿Vamos al burger? ¿Burger o KFC? ¿Tú qué crees? No, burger, venga Pero que van a tener de amarillo un burger Patatas Y luego tenemos que mirar ropa también y mirar cositas de decoración, Daniela Sí, y a lo mejor no se vuelve al KFC Vale Oye, pero una cosa ¿Sabes que casi me metes el dedo en el ojo, no? Lo siento Vale Yo creo que no vamos a pedir patatas Porque patatas es una cosa que, bueno, que son patatas No, patatas todos sabemos que son amarillas Vamos a ir y vamos a pedir la cosa más amarilla que tengo Además, además, si pides patatas Tienen que ser patatas con mostaza, que es amarilla Porque con ketchup rojo ¿Pero este qué? Sí Sí, entonces No, pero aquí no, aquí no, aquí no A ver Tienda animal, Daniela ¿Tú compramos? Sí, sí, sí ¿Un pollo? Sí, sí, no, no, no No hay gatos amarillos En fin, que si en el burger no hay nada amarillo No hay gatos amarillos Vamos a leer, sí Vale No hay gatos, no hay gatos dorados Es como amarillo No, Daniela, no No, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí que lo ves No es el mismo dorado que amarillo Ya estamos llegando Yo, no, pedimos una cosa amarilla Vale, pero tienes que pedirlo tú, eh Sí, pero no pasamos por el drive-thru Sí, esto es el drive-thru En ruso Vamos a pedir en ruso No, en ruso no, en ruso es otro reto Vale, ok A ver, ¿qué tiene aquí? Mira A ver Mozzarella O sea, que casi todo es amarillo Es que aquí, claro A ver, a ver, a ver Mira, hay un montonazo de cosas Oreo Golden Oreo Golden Se ve amarillo Vale, vamos a ver Vale, ¿qué pedimos? ¿qué pedimos? No lo sé, Daniela, sorpresa ¿Pedimos algo amarillo? Le decimos al tío que nos sorprenda Vale Pero hablas tú, eh Vale, vale Por favor, pida aquí Hola, bienvenida a Burger King ¿Puedo tomar tu pedido? Hola, buenas ¿Nos puede dar la cosa más amarilla que tengáis? ¿Cómo? Algo amarillo, pero que no sean patatas fritas Cualquier comida de color amarillo vale Pues tienes nuggets Tienes chili Tienes palitos de queso Pues palitos de queso Y nuggets Sí Vale ¿Y patatas no quieres también? No, patatas no Patatas no Vale, entonces te pongo unos chili de nueve y unos nada de nueve, ¿no? Eh... Póngelo de seis más pequeños Sí Vale ¿Qué salsas tienes? Pues mira, con... ¿Quieres también los bastones de mozzarella? Sí Vale, con los bastones que entre a una de 100 barbacoa, mil y mostaza Eh, tiene que ser amarilla ¿Mostaza? Sí, mil y mostaza Vale 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 Y con los nuggets Te entra otra salsa de siempre Mañonesa, barbacoa, queso, mil y mostaza También mil y mostaza También es amarilla También ¿Cuál me has dicho? Claro, el queso también es amarilla Pues queso Queso, nada de seis, salsa de queso Eso es Los bastones Con mil y mostaza Y chili te pongo también No, chili no ¿No? No Pues sí Sí Ok Vale Pues te cobro la segunda ventana Gracias Gracias Pónme, perdona Pónme también Algo para beber Eso no hace falta que sea amarillo Oh sí ¿Tienes zumo de naranja? La tienes embotellada Que está muy bien ¿Cuál? ¿Zumo de naranja tienes? Tienes Naranja y naranja en amarilla Vale, pero es verdad ¿Qué tienes amarillo de beber? Y perdóname El de Panta de limón embotellada El shake de Oreo Gold No Pues Pónmela O cerveza No, cerveza no Pónme la Fanta Pero si Si es cero O light Mejor, ¿vale? Vale Cero La de basta Cero Ok, perfecto Vale Segunda ventana Gracias Gracias No, vaya Hemos pedido como casi un menú entero Hemos triunfado Hemos triunfado La otra vez El último que fuimos a McDonald's Solo pedimos un helado Hemos triunfado Sí Y esta vez pedimos casi como un menú entero Y había más cosas Mira, segunda ventana Como vuela Hola Hola, ¿te pago ahora o después? Ahora si queráis Déjame la tarjeta ¿Qué te gusta el mundo amarillo? Es que vamos haciendo cosas por colores, ¿sabes? Sí Otro día le tocara el rost Qué ilusión Aquí tenéis Gracias Un día una cocha amarilla y otro día azul Ahí vamos Pon vídeo Ah, para un vídeo Gracias Dios Qué chulo Ok, estamos aquí en el Burger King de Finestrade Nos están tratando súper chulo Nos están tratando súper chulo Siempre nos tratan bien últimamente Sí Únicamente nos tratan mal cuando tú haces los vídeos en ruso Y cuando no grabamos No sé si saben o cualquier cosa, pero siempre cuando grabamos nos tratan bien Nos tratan genial Cominita ¿Queréis con un sobre de mostaza? Mostaza amarilla ¿Cómo sabes? Nos van a odiar No, no creo No, no creo No, no, no No se puede No se encanta, pero ahora no Gracias Vale, muchísimas gracias Hasta luego Ahora vamos a ir y probamos todo esto Sí, sí, vamos a probar Huele súper rico Huele bien A ver, ¿qué hay aquí? Primero tenemos Bueno, lo primero que vemos son Sácalo, sácalo, sácalo Nuggets Qué caliente, qué caliente Ay, quema, quema Qué va a quemar, Dani Luego, salsa de queso Uy, qué rico se ve Luego tenemos miel y mostaza Mira, ponlo por aquí ¿Qué será? Ahí, hay que ponerlo aquí Es verdad, mira Podemos ponerlo así En la mesita Qué mesita más guay tenemos, eh Mira qué rico se ve esto Qué bueno Eso sí que es amarillo Eso es que no podéis decir que es otro Y los nuggets Abre los nuggets A ver A ver, vamos a ver los nuggets Sí, este también es amarillo Sí ¿Y qué nos han dado para beber? Para beber nos han dado esto Esto creo que es una fanta de limón Abre, a ver A ver, vamos a abrir sin derramar todo Amarilla es Sí, amarilla es Qué guay Vale, aquí tenemos servilletas que no podemos usar Oye, las servilletas no podemos Oye, las servilletas no podemos Y tenemos un montón de mostaza por aquí, mirad No, espérate un momento Espérate un momento Las servilletas sí que podemos usarlas Porque no las compramos Muy bien, porque no las compramos Nos las han regalado Sí Y tenemos mostaza Mucha mostaza, mirad Dani, mostaza Venga Pero tienes que comértela toda, eh Ay, no, toda no No, está rico ¿Cómo que no? Venga, uno, dos y ya Pica o no? Pica mucho Pero ese amarillo hay que comerlo Ya, pero pica Mojalo en la Fanta Mojalo en la Fanta Dani, qué broma, tía Bueno, ya hemos terminado de comer La verdad es que hemos comido muy rico Yo me he comido los nuggets Y ya se ha comido los palitos de queso Porque no me he dejado comerlos, decía No, yo los quiero, yo los quiero Pero tú no me dejabas comer nuggets, Dani Bueno, pero, pero Eso es una cosa diferente Ah, pero, 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 pero Pero, pero, pero Bueno Ahora nos vamos a Leroy Merlin A ver si encontramos algo de decoración A ver, realmente ya estamos en Leroy Merlin Lo que pasa es que estamos Sí, pero estamos aparcados muy lejos Aparcando más cerca Porque somos unos vagos No, no es que somos muy vagos Es que hace mucho calor Yo quiero encontrar algo de decoración Para mi habitación Bueno, pues mira Aquí ya está, ya lo tengo Flores amarillas Sí, pero no es todo amarillo Pero escoges únicamente la flor, Dani Mira, aquí hay otras amarillas Pero tengo que ir cogiendo cada florecita No vale No, no vale Qué pena Y si buscamos, yo qué sé ¿Qué podemos buscar? No tengo ni idea Ya sé Podemos buscar un espejo Vamos a ver cuadros o espejos Un espejo que el borde sea amarillo Porque el espejo no tiene un color ¡Toma ya! ¡Qué guay! Mira ¿Qué? Hay algo, no sé qué es pero es amarillo Dani Escúchame ¿Para qué quieres una tabla de madera? ¿Para qué quieres una tabla de madera? Aunque sea amarilla Yo que sé es amarilla Amarillo Es verdad Y amarillo Dani, en serio O sea, vamos a ver Vamos a hacer un reto comprando amarillo Y lo que se te ocurre es comprar esto ¡Sí! En serio Pero hay un problema ¿Cuál? Esto no es amarillo ¡Ay! Vale, pues esto Tampoco es amarillo todo No, pero es casi amarillo No, pero no es Ay, esto es blanco Una papelera amarilla Una papelera ¡Sí! Daniela, una papelera Sí ¿Por dentro qué color es? Vamos, escúchame, escúchame Tu sueño en este reto En lugar de un coche amarillo Una moto amarilla ¿Es una papelera? ¡Yo qué sé! Algo que sea amarillo Pero vamos a ver Esto yo creo Que no es amarillo Porque tiene esto De este color Y por abajo es negro Yo lo quiero Es súper bonita Sí, y súper cara también Te propongo un reto Ven aquí Sería súper chulo Tener un baño así El baño está chulo Pero ven aquí Ven, ven, ven Mira, te propongo un reto ¿Vale? ¿Cuál? Tienes que sentarte en este váter Y decirle si está cómodo o no Pero así no Tienes que levantarlo, Dani Ya lo rompes ¿En serio me está saliendo a hacer esto? ¡Ay, qué cómodo! ¡Ay, se lo rompes! ¡Vámonos! No, déjalo como estaba, Dani Vale, ya, vamos a buscar Vamos a seguir Duchas Tapas, tapas de váter A lo mejor hay una amarilla Mira esto ¿Soy un neutrón? ¿Soy un electrón? ¡Viva! ¡Soy un protón! A ver si encuentro yo Que es alguna camiseta O algún top Por cierto, ¿avisteis que mi camiseta también es amarilla? ¿Tú crees que hay cosas amarillas aquí? Yo creo que algo habrá Que nos guste esta otra cosa Pero yo creo que algo debería haber Pues no hemos encontrado nada amarillo En Pudambe Así que ahora vamos a ver Vamos Y no hay ni una sola cosa amarilla O sea, ni una Bueno, ahora vamos a ver cosas para la vuelta al cole ¿Tienes ilusión de volver al cole, Dani? No Yo tengo una ilusión de que vuelvas al cole Yo no tengo ilusión de volver al cole Pero sí que tengo ilusión en comprar cosas para la vuelta al cole ¿Tiene sentido? No, no lo tiene ¿Pero quieres comprar cosas para la vuelta al cole? Sí A ver si Cuadernos Cuadernos Libretas Mochila Bolis Yo qué sé Cualquier cosa amarilla A ver si esta vez tenemos suerte Churros amarillos, Dani Sí, amarillos Sí, hay unos cuantos amarillos Con tal de que no haya más de otro color Tenemos que buscar libretas Mira Libreta amarilla No pasa nada que el papel sea El papel aquí también es amarillo No, el papel no es amarillo, Dani es blanco Pero no pasa nada Sí, pero aquí es amarillo Esto sí que vale, aquí sí Sí Mira, gomas de borrar Gomas también El paquetito es de otro color, pero no importa Bueno, pero lo que importa es lo que está adentro Tijeras Tijeras No pasa nada que esto no sea amarillo Yo creo que no, Dani Es que si no Qué guay Amarillo ¿Tapetas? Sí Los post-its Sí, todos amarillos Toma ya Pues entonces, como son amarillos Toma, más Gracias Papel, Dani Toma ya Toma ya Eh Papel Mira, ahí hay más cosas, más cosas, más cosas Ahí hay como una cosa ¿Pero por qué crees esto? Ay, ¿sabes qué es esto? Esto es para rascarte la espalda A ver, te da la vuelta Mira Wow Sí que mola, eh Dani, ¿te puedes creer que no hay ni uno amarillo? ¿Lápices? Porque esto es verde No, pero lápices Es amarillo y negro Pero es que no hay ni un solo boli amarillo, Dani Vale, vamos a ver del otro lado No me lo puedo creer Mira Eh ¿Este es del otro lado? No, es negro No, pero pinta amarillo Pero es negro Bueno chicos Espero de verdad que os haya encantado este vídeo Ya sabéis Dad like Suscribiros Comentar cuáles son los siguientes colores que queréis ver en mis próximos vídeos Y os quiero montar Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!